hoy 24 de septiembre es el octavo aniversario del noticiero frecuencia informativa con iván saldaña tu conexión con las noticias le deseamos de parte de de fiesta con mi acordeón muchas bendiciones y felicidades y éxitos de parte de katia lorena pití y ricardo bonilla que siga pasándola muy bien y brindándonos la buena información todos los días felicidades gracias